Hola Consuelo Hola ¿Cómo estás? Todo bien ¿No le viste a Pablo? Porque me mandó a llamar Ah, sí, en realidad te llamé yo Es por eso, sí ¿Sabés qué? Se me había ocurrido algo Para que vuelvas con él No sé si te interesa, no sé Sí, obvio, obvio que me interesa Pero ya no sé más qué hacer, ¿qué puedo hacer? Bueno, tendrías que contarle que él está saliendo con Maritza a Sergio Y se acabaron los problemas No, mirá, a mí me interesa volver con él Pero no así, ¿entendés? Porque Pablo fue muy bueno conmigo, así que no le puedo hacer una explicita Muy bueno, no entiendo, a ver, ¿qué te hizo? ¿Te pagó horas extras? ¿Te aumentó el sueldo? No sé, no entiendo ¿Sabés qué no? ¿Sabés qué hizo? Hizo que me copiaran a mi mamá, ¿entendés? Y eso para mí fue re importante Y aparte hay otra cosa, yo no trabajo más para Bustamante ¿Cómo que no trabajas más? No, renuncié, así que no voy a poder hacer nada Bueno, ok, si querés ser una perdedora es problema tuyo Yo no soy ninguna perdedora Y tampoco soy una traidora, así que ¿sabés qué? Ahora voy a ir y le voy a decir todo lo que le pensás hacer, ¿entendiste? Vení a pedirme que vuelva con ella Eh, Pablo, hay una chica que te está esperando en el bar ¿Cómo una chica? ¿Qué? ¿Marisa? No, otra Otra, eh, tiene cara de guiller, miralo vos, eh Eh, Guido, ¿podemos hablar? ¿De qué? De vos porque sé que te está pasando algo A mí no me pasa absolutamente nada Sí, te está pasando algo y sé que saliste con un gato Porque yo no quise salir con vos Marisa ¿Puedo hablar con vos un segundo? No, en realidad tengo que ir a buscar unos libros de arte Bueno, pero sí, es eso, de arte, sí ¿Qué? Que bajé una biografía que está buenísima E hice unos apuntes por si los necesitas Te los presto No, Javi, eh, lo tenemos que hacer solos este trabajo Pero ¿por qué no me dejas ayudarte? Si a mí me encanta ayudarte Bueno, pero no, lo tengo que hacer sola Bueno, lástima que no te puedo ayudar con Pablo A ver, ¿por qué decís eso? Yo pensé que había cambiado, pero bueno, se ve que no Otra vez con lo mismo cambió Cambió, basta, cortalo ¿Entonces por qué se sigue viendo con Consuelo? ¿Con quién se sigue viendo con Consuelo? No inventes nada Bueno, anda al bar y fíjate si no No me mires así Es lo mejor para los todos No, bueno, pero es una lástima que tengas que renunciar a Consuelo Vos necesitás trabajar Bueno, pero no soy tarada Me va a salir otra cosa No, ya sé Le puedo comentar a Margarita Porque ella tiene contactos ahí Te puede meter por otro lado, ¿entendés? Sí, sí, dale, gracias No, gracias a vos por ayudarme todo este tiempo ¿Pasa algo? Eh, bueno, sí, en realidad sí Tengo que decirte algo Y no tiene nada que ver con lo laboral Y con el trabajo, nada, es algo personal Sí, me quiero Hola Hola ¿De qué hablaban? No, me estaba contando Consuelo que, bueno, que va a renunciar Ah Y me iba a decir algo más Eh... Decímelo esto, estar con Marisa no tengo secretos No, no, no era nada importante Pero, ¿cómo no? Si me dijiste que sí, era importante No, ¿sabés qué? Mejor me voy Sí, dale Chau Mejor Qué raro que se fue así No, es raro, te iba a tirar los gargos y como llegué yo, no te dijo nada No, no, ¿cómo me voy a tirar los gargos? Yo ya le dije, eh, que lo nuestro iba en serio Además, en realidad el problema lo tenés vos, porque... Viste que Café siempre dice que soy un bueno Vos salís conmigo, vienen todas las minas, se me tiran encima que... Sí, Lentoron, te voy a matar, te voy a matar, Lentoron No, no, no...